Es espectacular, porque seguimos recorriendo todo el Perú, puro sentimiento Show, show, hey, vivo, 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 vivo Esto se llama Amor, Amor y Adiós ¡Comínalo! ¡Ven a la voce! ¡Ana Claudia! ¡Comínalo! ¡Ven a la mano a la mano! ¡Ven a la mano arriba! ¡Levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡De aquí, paña! ¡De aquí, paña! ¡De aquí, paña! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Listo! Tienes que nunca, no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Solo sé que hay dolor ¿Por qué quieres con mi corazón? ¿Por qué lo odias hecho amor? Si te olvides que me pasas, así que no digo tanto amor No sé de qué he llegado a quererlo más ¿Por qué quieres con mi corazón? ¿Por qué lo odias hecho amor? Si te olvides que me pasas, así que no digo tanto amor No sé de qué he llegado a quererlo más Yo no sé ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Uno se tiene razón! ¡Vamos a bailar, cargante! ¡Suscríbete al canal, como dice! La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba ¡Vamos a bailar, cargante! 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 Que hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Y si no dime qué me pasa Así se lo digo tanto amor ¿No será que he llegado a quererlo más? Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Y si no dime qué me pasa Así se lo digo tanto amor ¿No será que he llegado a quererlo más? Yo no sé El único fotógrafo autorizado de puro sentimiento El único mi amigo de Tona El único fotógrafo autorizado Él es el hijo de Mr. Satán Chicas El hijo no reconocido de Mr. Satán El hijo no reconocido de Mr. Satán Ya pueden aprovecharse Ya pueden tomarse las fotitos sin sándanes ¿Verdad?